La montaña Esa montaña que la odié al principio y después la empecé a caer tanto. Donde quedaban mis amigos muertos y que no los pude llorar en aquel momento. Hace medio siglo, en esta cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile, ocurrió una tragedia aérea que captó la atención del mundo entero. Hoy, estas montañas son un destino para quienes siguen de cerca esa historia. Por aquí bajó el avión, el lugar de impacto está allá arriba. Y para algunos de los que vivieron para contarlo. Es increíble, ¿no? Que todo esto esté acá, 50 años después. Un vuelo que en octubre de 1972 partió de Uruguay con 45 personas a bordo, hacia Santiago, se estrelló allí. Varios murieron en el impacto. Otros murieron de hambre, frío o enfermedades. Y después de 72 días perdidos en la inmensidad de los Andes, solo 16 sobrevivieron. Nos íbamos debilitando rápidamente, ¿no? A 50 años del milagro, esta es la historia de uno de ellos, Eduardo Strauch. Los que subimos a aquel vuelo, el C-12 de octubre, no sabíamos a dónde llegaríamos. Era un vuelo con destino incierto. Estamos en el punto de impacto del Fairchild, el avión de los sobrevivientes de los Andes. Febrero del 2005, de acuerdo perfectamente, yo estaba en el estudio de arquitectura, trabajando, y recibo una llamada de un chico mexicano. Mi teoría es que el avión pegó en este collado, aquí. Y me empieza a contar lo que había pasado. Estaba más emocionado haber llegado al lugar del accidente del avión uruguayo. Subió hasta casi la cima, la cima mejor dicho, 4.000, cerca de 5.000 metros. Yo siempre he sido un gran fan de la historia, y me tomé unos días para visitar la cruz, el Valle de las Lágrimas. Parece ser parte del fuselaje. Encontramos todo tipo de partes de avión, y ya justo a llegar a la arista, donde pegó el avión, como a 100, 200 metros, encontramos tela azul saliendo de las rocas. Unos trapos azules que enseguida pensó que podían ser restos humanos del accidente nuestro. Empieza a sacar las piedras, y se da cuenta que es un blazer azul, y en un bolsillo interior sienten las cosas duras. Y adentro del bolsillo está el pasaporte y la billetera de Eduardo Strauch. Vimos la identificación, fue algo increíble. No podía creerlo, que lleva ahí 33 años. Yo me quedé de lado, se me puso la piel de gallina, fue una especie de desfogonazo que me llevó al lugar, y al momento, automáticamente, una cosa tan rara. Era como si hubiera parecido un ser viviente. Me habían metido de vuelta en la corrigida en ese momento. Casi cerró 30. Sí, se pasa. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto 30? Una terrible emoción también. Fue de vuelta, un contacto con un ser vivo. Me bajó el saco, he hecho tríceps, pero todavía era un blazer. Me lo probé, me quedaba bastante bien todavía. Sí, ese hecho fue un punto de inflexión en toda la historia, después del acontecimiento de los Andes. Me acercó mucho a ese lugar de vuelta, me hizo reflexionar muchísimo sobre mí mismo, y tratar de encontrar el camino, la vía mejor, para ser feliz. Empezamos a sentir la necesidad de volver todos. Si estamos volando desde Mendoza para Santiago, los picos empezaron un poco cerca, cada vez estaban más cerca, y bueno, al poco rato empezaron esos sacudones imponentes, los picos caen más cerca, la verdad que me empecé a aterrorizar, a aterrorizar, a aterrorizar. Y de repente, el ruidaje, el sonido de los motores, digo, agudos al máximo, y de repente un impacto, aire helado que entra, olor a querosén, y dijimos, ya nos dimos el impacto, se acaba en cualquier momento mi vida, y la de todos. Estaba así, y seguía el movimiento, y acá, ¿qué pasa? Unos segundos después, el avión para. Cuando empecé a abrir los ojos, y empecé a ver el panorama alrededor, me di cuenta que sí, que nosotros habíamos hecho pelotas en la cordillera. Llegó a parar en esta zona. Para entender cómo fue posible, uno tiene que imaginarse esto, acolchonado con mucha nieve, eso les ayudó mucho. Este canal también es un canal natural de avalanchas, entonces ya tenía un como tobogán, que permitió que el fuselaje, se deslizara sin darse vueltas. Y aquí, este cambio de pendiente, no estuvo tan dramático, pero aquí fue donde paró, por el cambio de pendiente, y también te chocó con nieve. No era hielo, no eran rocas. Y a medida que se iba oscureciendo, y cada vez hacía más frío, a sacar los cuerpos de los que estaban muertos, a hacer un poco de espacio en el poco fuselaje que nos quedaba, y pasar la primera noche ahí. Yo no encontré en ningún momento un lugar para currucarme, descansar y ordenar las ideas. Fue una noche eterna y espantosa, es totalmente un horror. Pero por lo menos siempre teníamos la esperanza, bueno, mañana nos ven a recatar, y nunca nos imaginamos, por cierto, que íbamos a estar 72 noches. El glacial, que no se ve ahora, allí lo ves, se ve la parte vertical, todo lo demás es el glacial, que está sucio por la piedra, por la roca, y cuando estuvimos, cuando estábamos nosotros en el 72, seguramente estaría a 50 o 60 metros más alto. Se ha ido derritiendo, derritiendo y bajando. Bárbaro es, muy bien. Ya estamos llegando, falta poco. A pesar de que ya he ido tantas veces a ese lugar, siempre pienso, me voy acostumbrando, y cada vez me iré emocionando menos, supongo, pero no es así. Una terrible emoción, no puedo contener las lágrimas. Hasta el día de hoy, este 50 aniversario del accidente, tenía que estar acá también, de vuelta. Otra de las cosas importantísimas que aprendimos es la importancia del amor, que fue lo único, lo que nos salvó, fue el amor a nuestras familias, el amor a la vida, llegar a casa y abrazar a los seres queridos, quedando atrás todos los superfluos de esta vida. Como nuestra mente tuvo ese poder brutal, nuestro físico, la materia, se adaptó a toda esa situación horrible, espantosa, desesperante, dura, que de otra manera no lo hubiéramos soportado. Nosotros habíamos sido organizándonos y adaptándonos con la cabeza, con la mente físicamente, también teníamos temperaturas muy, muy bajas, estábamos prácticamente sin abrigos y nuestro cuerpo se fue adaptando a eso. 21 de octubre estábamos muy estresados porque había muchos ruidos raros, había mucho viento, tormentas, teníamos temblores, estábamos todos muy tensos en la oscuridad del fuselaje y de repente y de repente un terrible temblor, un ruido que nunca había oído nada parecido. Era una avalancha que entró toneladas de nieve al principio y al ratito otra masa que apretó la primera. enterrado dentro de la nieve comprimida y tuve ese proceso de estar muerto y creí que estaba muerto. Bebí una tremenda tristeza y después empezó a pasarme la vida que tantas veces hemos oído esas imágenes en colores de toda tu vida y sentí clarito que había pasado la línea que le había dado la vida atrás y estaba ya entrando a la muerte con un placer tremendo, una cosa como magnética que me atraía todo mi ser la mente el cuerpo era un placer absolutamente imposible de describir y yo estaba feliz se acabó la pesadilla la lucha la tortura de la cordillera y ahí Adolfo mi primo estaba al lado se empezó a mover me entró oxígeno de vuelta y volví rápidamente a la vida y al principio también con desesperación ya había llegado a ese estado de felicidad total y volver atrás a la cordillera pero también al cabo de unos segundos me sentí vivo de vuelta y la mente otra vez a lucharla adaptarse a esa nueva situación mi amigo de toda la vida había muerto al lado Marcelo Pedro del Castillo probablemente 10, 15, 20 segundos más sin oxígeno yo me hubiera pasado lo mismo cuando salimos después de la avalancha tres días encerrados en el fuselaje casi a oscuras porque estaba todo tapado de nieve y era un día esplondoroso todo limpio todo tapado de nieve blanca toda la mugre todos los restos se habían tapado cielo azul sin viento silencioso me tiré en la nieve y ahí tuve la primera experiencia de meditación espontánea y entonces sentía que mi mente se expandía me quedaba totalmente quieta la mente yo la llevaba para donde quería nunca me sentí tan fundido con el universo con la montaña con el espacio con el cielo con el sol con todo o sea que esas meditaciones que tuve después tres o cuatro veces más fueron experiencias maravillosas y que en aquel momento me ayudaron muchísimo me cargaban me desprendía de la lucha y después volvía como renovado y cargado y los tres primos Strauch éramos de la misma edad nos conocimos mucho empezamos un poco a tomar ese lugar de liderazgo a manejar un poco las situaciones a tomar las decisiones que nos parecían mejores nosotros que veníamos de la civilización y de un día para otro nos encontramos en la nada y empezamos a transformarnos en otra cosa en otra sociedad con otros con otros códigos y fuimos llevando esa sociedad de la nieve por supuesto con la colaboración de todos cada uno en el puesto que le había tocado nadie le dijo a ninguno tú haces esto tú haces el otro cuando estoy acá como ahora me empieza a venir todo ese tipo de recuerdos y me gratifica me da satisfacción haberlo hecho es increíble que todo esto esté acá 50 años después es asombroso elementos físicos materiales no teníamos prácticamente nada teníamos un fuselaje destruido que entraba frío por todos lados que tuvimos que taponearlo con valijas y bueno más o menos ahí pudimos empezar a conservar un poco el calor la mente como fue poniéndose al máximo acelerada creando cosas continuamente que era imprescindible primero la manta enorme manta que hicimos con todos los forros de los asientos los cosimos con cables de cobre que había por todos lados nos dimos cuenta que se nos estaban quemando las retinas con reflejo en la nieve ninguno tenía experiencia de nieve entonces estaban los dos parasoles de la cabina del avión los sacamos los partimos en pedacitos con una carpeta de planos de navegación de plástico de los pilotos hicimos unas armazones de lentes la desesperación por hacer agua unas chapas de aluminio de los asientos también las arrancamos hicimos una especie de embudos ponimos la nieve con el sol se reflejaba el aluminio calentaba un poco más y el gota y iba cayendo el glaciar tenía mucho más hielo y nieve el cambio por el por el talentamiento global es dramático es para empezar todo era blanco blanco completamente cubierto de nieve desde un punto de vista pues arqueológico histórico nos permite ver cosas que han estado enterradas por décadas y ahora que se está derritiendo todo están surgiendo están brotando entonces vemos chapas del avión vemos alambre vemos ropa esa montaña blanca llena de nieve que nos salvó en definitiva la nieve me da un poco de pena verla tan tan desposeída de nieve tan como como quejándose de ese deshielo que la están dejando desnuda árida eso realmente es una pena alimentos teníamos solamente lo que se había comprado para regalar en Mendoza una botella de vino de licor chocolates algunas galletitas o sea que los primeros tres o cuatro días comimos un cuadradito de chocolate me acuerdo como si fuera hoy una tapita de sobrante con vino con licor que era la comida diaria y pasta de dientes de postre mientras hubo pasta de dientes que se acabó bastante pronto todavía lo que son las neuronas todavía muchas veces cuando me estoy hablando de los dientes me acuerdo me conecto con aquellos momentos el placer que era meterse pedacitos de pasta de dientes dejaron la boca hasta que se derritiera solo pero nos seguimos debilitando rápidamente era como el quinto día creo o algo así y me comenta lo que ya en la cabeza mía y en la de otros empezaba a rondarnos estamos quedando muy débiles tenemos que buscar algo para proteínas urgentes porque si no las quedamos las quedamos todas dos o tres días más no vamos a poder ni levantarnos ni pensar ni nada empezamos a cambiar ideas a exponer estos argumentos no vamos a morir todos sino comemos de la carne de los muertos algunos decían esto es imposible no lo vamos a hacer y al final cuando surgió la idea de que nos íbamos ofrecer unos a otros como alimento se terminaron de convencer todos porque nadie sabía quién iba a alimentar al otro qué más lindo que ser alimento de un amigo y no quedas tirado en la montaña y que te coman los cóndores y empezó esa etapa ¿no? de vivir de esa manera que era impensable hubiera sido era impensable dos días antes digamos tres días antes no tuve ningún problema en ese momento ni después jamás tuve ningún cargo de conciencia hasta el día de hoy absolutamente pero había algo en la mente obviamente en el físico que nos rechazaba entonces al principio los pedacitos chiquitos que ponían el sol para que se secaran prácticamente no te das cuenta ni lo que estabas comiendo mi cuerpo lo rechazaba en poquísimo tiempo yo aún no estaba acostumbrado cada una semana diez días era como estar comiendo cualquier cosa ¿no? nos conectamos con la civilización todos los días con una radio transistro que apareció por ahí y al décimo día en la radio escuchamos que se suspendió la búsqueda del avión uruguayo eso fue otro mazazo de los tantos que venimos recibiendo que espantoso el momento ese si no nos encontraron es que no nos van a encontrar así que vamos pensando como salir acá por nuestros propios medios de aquí es donde salieron Roberto y Nando hacia Chile cuando ellos veían hacia el oeste veían esta pared claro cubierta de nieve todo el glaciar todo blanco de aquí a la base de esa pared de roca son como como tres kilómetros para darles una y de aquí de esta altura a la altura por donde pasaron es como un kilómetro vertical está a 4.700 metros ese paso como pequeño paso es por donde Nando y Roberto pasaron lo que llamaron la cima de la montaña el monte Celler ese es el el límite entre Argentina y Chile y estamos del lado argentino es lo que nos sabían ellos el 12 de diciembre nos despedimos en una despedida muy emotiva porque eran las últimas esperanzas así que teníamos realmente teníamos muchas esperanzas y a la vez mucha incertidumbre miramos esa mole y miramos el equipo miramos las caras de los expedicionarios que eran los mejores y flacos chupados quemados por el sol pero bueno había que tener esperanzas y tuvimos esperanzas pero el primer día vimos que se hizo de noche y se acurrucaron unos puntitos negros en unas rocas subiendo la montaña el segundo día un poco más arriba y recién al tercer día llegaron a la cima y dijimos a la pucha esto es mucho peor de lo que pensábamos es mucho más alto de lo que creíamos y en vez de ver los barres de Valle de Chile que nos imaginamos tantas veces en nuestras cabezas se seguía viendo montañas y picos y nieve y picos de montaña y de roca hasta el infinito y se tiraron para el otro lado de los dos a cruzar los Andes ¿cómo sobrevivieron esas circunstancias tan extremas? sin experiencia de montaña o ningún tipo de experiencia de supervivencia ártico en ambientes árticos había mucho peligro de caída en grietas de caída de hielo de rocas y de caerse también en la parte empinada y matarse ahí empezó también una etapa de espera estamos mucho en silencio cuando hablamos hablamos despacio bajo volumen y pocas palabras para economizar energía y el décimo día y con la radio Daniel mi primo salimos temprano siempre a sintonizar y escuchamos las noticias que habían aparecido y ahí fue un mensaje del universo empezó a sonar en una de las estaciones en la memoria de Vazguno imaginaos todo el tiempo los sonidos del helicóptero y muchas veces el viento o algún ruido nos parecía el helicóptero no, no son helicópteros y así que cuando vimos los sonidos de los helicópteros fue la música más celestial comparable con la de María de Vazguno el que se iba y aparecía y se alejaba el sonido por el viento aparecían de abajo los helicópteros además que es qué momento la vuelta a casa que siempre pensé que iba a ser después de salir iba a ser todo fácil maravilloso pero fue bastante difícil volver a adaptarme acá a la tierra había quedado totalmente desconectado de esta sociedad había descubierto una cantidad de cosas había descubierto la poca importancia que tenía otra cantidad de cosas que antes le daba importancia pero respecto a mi vida y demás fue todo un proceso disfrutando más intensamente la vida cuando me conectaba con la cordillera me acordaba la muerte que te ronda todos los días estar vivo cada día cada momento es una cosa que la disfruto todos los días lo curioso es que hayamos tenido ganas de volver eso es lo que nos sorprendía a todos nunca nos imaginamos cuando nos rescataron que algún día nos tendrían ganas de volver a este lugar no había pasado tantas el infierno como este lo habían pasado aquí volví 15 o 16 veces más para encontrarme de vuelta en ese lugar que había vivido los momentos de los momentos más importantes de mi vida los más intensos de mayor felicidad de mayor sufrimiento donde quedaron mis amigos muertos que no los pude llorar en aquel momento donde está esa montaña que la odié al principio y después la empecé a caer tanto y me enseñó tanto y la mente en aquel momento nos bloqueaba ni siquiera la sensación de tristeza de sufrimiento de dolor y las lágrimas y ahora cada vez que voy es como si hubiera sido la semana anterior y bueno y me me desahogo de mis sentimientos y la gente cuando viene acá además se conecta con sus historias yo estoy seguro la mayoría con sus cordilleras llegan a este lugar la inmensidad de la montaña el silencio con toda esta historia que se vivió acá con toda esta energía que queda yo mismo tenía otras cordilleras después de la cordillera sin duda algunas las podés comparar y otras no pero cada uno en la vida tiene sus problemas serios que tiene que resolver y su sufrimiento sin duda siempre sacas algo positivo de ese momento de dolor y te parece que estás en la oscuridad total y que nunca te vas a reponer y sin embargo después pasa y tomas algo que te sirvió y que va a ser mejor tu vida con esa experiencia a pesar de todo se junta mi vida de hoy y como me siento hoy lo que me gusta es la vida y no quiero desperdiciarla ya más con toda la historia que vivimos aquí más mis amigos que se murieron acá y que están ahí o sea que es todo un conjunto de cosas de nostalgia y todos esos momentos de intensa felicidad además de de dolor y desesperación y angustia los que subimos a aquel vuelo el C-12 de octubre no sabíamos a dónde llegaríamos era un vuelo con destino incierto y todos hemos llegado a distintos destinos y todos hemos llegado